La Organización Mundial de Sanidad Animal acogió el informe de Colombia sobre la situación presentada en Arauca por el ingreso de contrabando de 15 animales positivos a la fiebre aptosa provenientes de Venezuela y decidió mantener y ratificar el estatus del país libre de fiebre aptosa con vacunación. El anuncio fue confirmado por el presidente Juan Manuel Santos, quien destacó los resultados en materia de control por parte de las autoridades locales. Que nuestras exportaciones de carne, que por fortuna están creciendo y están creciendo en forma acelerada y están penetrando nuevos mercados, están a salvo. El departamento de Arauca se mantendrá en zona de contención. Se determinó el sacrificio y la incineración de estos animales, lo que nos da la tranquilidad de que no hubo contacto con otros animales del país y que no estuvieron en predios colombianos. Eso ayuda muchísimo al momento de presentarle la notificación a la OIE. Con el estatus sanitario, Colombia mantiene abierta la puerta en materia de exportaciones de carne.